La Municipalidad de San Lucas, Zacatepeque, lanza el siguiente aviso, así que si usted por alguna razón tiene que circular en el sector, en el sector de San Lucas, Zacatepeque, Misco, todos estos alrededores, preste atención porque ayer en últimas horas daba a conocer la Municipalidad de San Lucas, Zacatepeque, el siguiente informe. Hace referencia mañana 18 de marzo, o sea, hoy, este informe lo daba a conocer ayer en las horas de la tarde, o sea que hoy 18 de marzo a las 7.30 de la mañana, iniciarán los trabajos para instalar un carril reversible en la ruta interamericana, en el tramo donde se estará construyendo el paso a desnivel en el kilómetro 27.5. Solicitamos a los señores automovilistas, por favor, muchísima precaución y moderar la velocidad, gracias por su comprensión, así que en el kilómetro 27.5 se estará trabajando, se estará verificando este carril auxiliar, se estará trabajando este carril reversible, debo mencionar, en la ruta interamericana, en este tramo donde se estará construyendo el paso a desnivel. Recordemos que en este punto es necesario ya este paso a desnivel, la demanda de transporte ya requiere que se crezca y que se tenga mayor viabilidad, y para poder construirlo se van a estar realizando una serie de trabajos, y entre los trabajos y los cambios temporales está esta parte que está mencionando, este carril reversible en el tramo donde se estará construyendo este paso a desnivel, kilómetro 27.5. Si ustedes se dirigen a los alrededores, si usted vive por este sector, por favor, familia guatemalteca, tómelo en cuenta, y de hecho salga con más tiempo, porque recordemos que todos los cambios siempre ocasionan algún tipo de retraso.